Música Con las cámaras de Permitido de Estacionarte B nos llegamos hasta Galeria del Centro Local 16 para la inauguración y para la gran apertura de esto que es La Oceana por eso estamos con Ana y con Gastón chicos, ¿cómo están? Bien, bien Nico, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta apertura de este local ¿Viste? Tenemos que invitar a los amigos, vos sos amigo Tantos desfiles que hemos compartido y hoy te tenemos aquí con un local de ropa Así es, trayendo La Oceana, ropa de Indonesia, la marca Sud de Asia y nada, ropa para Tucumán, sí, para el clima de Tucumán Para todas las tucumanas que me imagino que en estas fiestas tienen que venir a La Oceana Seguro, sí, sí, antes de todo agradecerles por estar acá la verdad que para nosotros es una ayuda, un empujón importante y la verdad que estamos muy contentos, es bien para el clima tucumano así que nada, esperemos que la gente se enganche Exactamente, y hoy armamos un mega desfile en un evento organizado por Ana Dale no puede faltar un desfile Obvio, toda la moda, sí, de mano de Gabriel Viviani que me prestó las modelos así que bueno, nada, gracias a Gaby que nos prestó las chicas divinas Antes de terminar la nota, ¿por qué el nombre La Oceana? Bueno, La Oceana en realidad es la mujer del país de Laos, ¿no? Un país del sur de Asia y bueno, nada, es ropa bien de allá, bien autóctona así que la verdad que estamos muy contentos, esperemos que la gente se enganche sobre todo las mujeres, que traigan a los maridos y bueno, nada Y que vengan en esta fiesta a aprovechar a comprar los regalos Sabemos que son fechas importantes para abrir un local y la verdad que esperemos que la mujer se acerque, ¿no? Exactamente, bueno chicos, hoy es 16 de diciembre el local queda en la Galeria del Centro Local 16 así que no hay duda de que va a ser un éxito Bueno, muchas gracias Nico por tus deseos fue un proyecto familiar, así que seguro les tiene que ir bien Seguro, y bueno, como te dije, agradecerles a ustedes los ven muchas chicas con respecto a la moda actual de Tucumán así que estamos encantados de que estén acá ojalá las imágenes que se puedan ver les gusten a la gente que pasen, van a tener asesoramiento, la van a pasar genial y bueno, si les gusta alguna prenda, se la pueden llevar Exactamente, que se lleguen chicos, en serio, muchísimas gracias y vos ya sabés, vení a conocer La Oceana en Galeria del Centro Local 16 Hola, somos Ana y Gastón de La Oceana y los invitamos a seguir viendo Permitido Estacionar TV Tercera temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!